Este martes 9 de junio a las 9 y 30 de la noche por Telecaribe no se pueden perder Encuentros con Belinda García, el programa periodístico de Unión Autónoma Televisión. Invitado especial, Luis Yiboria, alcalde de Doral Miami Daily. No se lo pierdan, los espero. Una historia que les gustará. No se lo pueden perder. Nos vemos. No se lo pierdan.